Estamos a nada de iniciar un fin de semana más y por ello Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, detalló el destino de los 12 astros. Como todos los días, Moni Vidente reveló el futuro de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries este jueves evita participar en cualquier tipo de reunión, pues se darán a conocer comentarios y chismes de muy mal gusto que podrían desencadenar peleas. Iniciarás el día con un poco de caos, pero no te asustes porque esto solo será temporal, trata de tener paciencia y concentrarte en lo tuyo. Tauro este día pintará muy bien para ti, pues tendrás el equilibrio necesario para plasmar toda esa felicidad que te caracteriza. Si deseas prosperar en todos los sentidos debes tomar en cuenta que los grandes cambios requieren de pequeños pasos, toma las cosas con calma y no te desesperes. Géminis el espíritu competitivo que te caracteriza traerá consigo varias satisfacciones dentro de tu chamba, recuerda que el arduo trabajo siempre tiene recompensas. Que tus experiencias pasadas no condicionen la forma en la que buscas vivir tu futuro en todos los sentidos, aprende de ellas, pero que no te sumerjan en un mar de inseguridades. Cáncer este día podrá resolver todos esos asuntos familiares que estaban pendientes, no hay nada como el tiempo y la paciencia para acabar con cualquier dilema. Si crees que la vida es un juego, entonces estás haciendo trampa en más de un caso, no es válido encontrar atajos para los problemas, hay que enfrentarlos. Leo hoy más que nunca evita exponer a tu pareja en una reunión familiar, pues el ambiente está tenso y no vale la pena tener otro momento incómodo. No puedes pretender tener una convivencia libre de inconvenientes o discusiones, pues eso es imposible por el simple hecho de ser humanos, preocúpate por tu manera de manejarlos. Virgo este jueves empezarás a mostrarte cansado por las múltiples exigencias que tienes por parte de tu trabajo, resiste un poco más para el fin de semana. El amor por tu pareja crece a un ritmo acelerado, pues cada día descubres una nueva cualidad en ella que llena tu corazón, goza este momento. Libra día de éxitos en materia laboral, pues habrá más de una revelación que te dejará sin palabras y te hará cambiar tu perspectiva de todo, es momento de hacer autocrítica. Siempre resulta difícil ser diferente a los demás, no pretenda renunciar a tu personalidad solo para agradar a los que te rodean, pues eso no vale la pena. Escorpión este jueves desterrarás todas tus inseguridades y lograrás juntar el valor suficiente para alcanzar una importante meta que te habías planteado desde el año pasado, aprovecha el día de hoy para celebrar. Se avecinan tiempos complicados en todos los sentidos, procura no cometer errores o postergar trabajos para evitar que esa etapa arrase con todo. Sagitario la invitación de un viejo amigo a su casa te llenará de alegría, pues sentirás que el lazo de amistad que los unía sigue intacto. Conseguirás que esa persona importante para ti acepte salir contigo, disfruta cada minuto de la cita para que esto sea el inicio de algo lindo. Capricornio este jueves tendrás la sensación de que tu objetividad y tu estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión, no te desesperes. Los días han estado muy cambiantes y eso puede generarte estragos en la salud, no te expongas innecesariamente al sol o a los climas extremos. Acuario experimentarás algunos malos momentos debido a tu mala costumbre de juzgar a las personas sin conocerlas, aprende que no solo debes ver la parte externa de la gente. Hoy más que nunca debes entender que recurrir a la violencia física para solucionar cada inconveniente que debas atravesar o enfrentar nunca será la solución. Piscis hoy estarás pensando si vas a continuar en una relación sin futuro o te arriesgas a vivir la vida en soledad, no hay nada mejor que estar en paz con uno mismo. Mantén la mente clara y fija en lo afortunado que eres al contar con una persona que realmente te entiende y ama sin dudas, valora a tu pareja. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Queremos saber tu opinión.